Como saben, Spider-Man no Wihon es la película más esperada de este año 2021. Y es que después de algunos postergamientos, por fin veremos la tercera entrega del Spider-Man protagonizado por Tom Holland en la pantalla grande. Y como era de esperarse, con solo su preventa ya está generando mucha información. Por lo cual, aquí hablaré sobre la recaudación en las preventas. Y como es que casi le gana la película de Avengers Endgame. Dicho eso, ahora sí, para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Como saben, la preventa de Spider-Man no Wihon inició el día 29 de noviembre de este año 2021. Siendo que apenas abrió apertura para la compra de los boletos, todas las páginas de los cines a nivel mundial colapsaron por la gran cantidad de personas que deseaban separar su asiento. Todo esto obviamente para ver la tercera entrega de Spider-Man en la pantalla grande. Incluso los cines abrieron sus puertas más temprano de lo normal para que las personas se acerquen a comprar su boleto de manera física. Sin duda, nadie se esperaba que esto pasara en el primer día de preventa de Spider-Man no Wihon. Esto sin duda fue un acontecimiento a nivel mundial. Pero ahora lo más relevante son las cifras que ya tiene Spider-Man 5.000 a casa antes de estrenarse de manera oficial. Y es que al parecer, esta cinta ya logró vender 3 millones de boletos en su primer día de preventa. Sin duda una locura total, ya que esto implicaría que Spider-Man estaría generando alrededor de 35 millones de dólares en un solo día. Y lo más curioso es que estuvo a nada de ganarle a la preventa de Avengers Endgame, la cual cuando realizó su venta de boleto logró generar un total de 40 millones de dólares. Esto también en un solo día. Pero se comenta por ahí que aún no se calcularon las ventas hechas en boleterías. Así que virtualmente se podría decir que Spider-Man no Wihon logró obtener una mejor preventa que Avengers Endgame. Lo cual sin duda es una gran hazaña. Y más ahora por la situación en la que estamos pasando todos. Sin duda los problemas del mundo no doblegan a los fanáticos que desean ver la tercera entrega de Spider-Man. Que por cierto, yo logré obtener mi entrada para el preestreno de esta cinta. Esto claro, yendo de manera presencial a comprar mi ticket. Ve dejando en la caja de comentarios si tú también ya tienes separado tu asiento para ver esta película de Spider-Man no Wihon. Otro dato adicional es que Spider-Man 3 ya logró superar las preventas de las películas Avengers Infinity War, Spider-Man lejos de casa y Star Wars el ascenso de Skywalker. Sin duda todo apunta a que Spider-Man no Wihon tiene muchas posibilidades de superar la taquilla de Avengers Endgame. Aunque la tiene un poco complicada por los problemas actuales. Si estuviéramos en un mundo normal, entonces fácilmente lo hubiera ganado. Ya que el tema de los multiversos es sin duda muy llamativo. Además de que estamos esperando muchos años por ver esto. Y como data final, Spider-Man sin camino a casa ya sería la mejor película de este año 2021. Esto sin haberse estrenado de manera oficial, ya que está generando muchas ganancias a solo dos días de superventa. Y lo más seguro es que más horarios sean abiertos para todo el público. Con todo esto llegamos al final de esta buena información para Spider-Man. Sin duda las expectativas por ver esta cinta están por todo lo alto. Solo esperemos que no nos decepcionen. Ahora solo queda esperar hasta el 15 o 16 de diciembre para ver esta película en pantalla grande. Deja en la caja de comentarios qué esperas ver de esta película de Spider-Man y además si ya compraste tu preventa. Estoy ansioso para leer tu respuesta. Y un saludo especial para Giancarlo que se convirtió en miembro de este canal. Si quieres ser saludado en todos los vídeos solo tienes que volverte miembro. Ya finalizando con el vídeo no olvides dejar tu like si te gustó este contenido. Suscribirte si aún no lo estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias.